Mucha gente, me sorprendió también que manda a los hijos a las escuelas de la ciudad, por más que viven en La Matanza, todos los días tienen que ir y venir. Pero bueno, te dicen, yo les pregunté, bueno, pero ¿por qué hacen todo el esfuerzo el viaje todos los días? Y por la diferencia de calidad educativa de la ciudad con la provincia ya hoy es abismal. Siempre, o sea, venía creciendo en los últimos años y hoy es abismal. En la ciudad defendemos hasta el último día de clase, o sea, no se pierde un día. Tenemos un calendario de 192 días que se cumple a rajatabla. ¡Gracias!